¡Suscríbete! ¡Ya, Dios mío! No, no, profesor Girafales. Lo que pasa es que mi papá nos está dando unas lecciones de cómo dominar el carácter. Y también lecciones para exprimir los impulsos. Reprimir, Chavo. Yo creo que más bien deberían de demandarlo por esos berrichitos. ¡No les doy una nada más porque yo me estoy quedando pegado! Bueno, pues yo con su permiso voy a ver a doña Florinda. ¡Déjalo, mami! ¡Ahorita me toca a mí! ¡Y tome sus churros! ¡Déjalo, mami! ¡Tú no surgiste el parácter! ¡Tá, tá, 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 tá! ¡Tá! ¡Mami! ¡Ya les dije que no estés molestados! ¡Ay, profesor Girafales! ¡Qué milagro que viene por acá! Pues pasaba a saludarla, pero... ¿Qué le pasa que lo veo tan pálido? Es que he estado un poco enfermo. ¡Qué cosa, ¿no? ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? ¡Claro que sí! ¡Tá bien le traje este humilde obsequio! ¡Ay, muchas gracias! ¡Pero pase, pase! ¡Después de usted! ¡Ay, gracias! ¡Ah! ¡Tesoro! ¡No te quedes aquí afuera con esa chusma! ¡Sí, mami! ¡Chusma! 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 ¡Qué bien huele, doña Florinda! ¡Ay, y eso que hoy no me dio tiempo de bañarme! Bueno, yo me refería a... ¡A qué rico huele de comida! ¡Ah, sí! ¡Es que estoy preparando unos churros! ¿Unos churros? ¡Sí, unos churros deliciosos! ¡Ah, y hoy se los pienso invitar con chocolate en lugar de café! ¡Vaya, se da tiempo! ¡Digo, qué bueno, doña Florinda! ¡Pero pase, siéntese! Yo le voy a ir mandando sus churros, Tompor, me vayan saliendo Muy amable, doña Florinda ¿Cómo dijiste que al profesor Guilafárez no le gustaban los churros? ¡Ay, tesoro! ¿Yo cuándo te dije eso? ¿El otro día, mami? Pues me oíste mal, tesoro Claro que sí, porque a mí me encantan los churros La otra vez me comí cinco No, profesor, no se comió cinco Se comió ocho Yo lo vi, pero... Bueno, bueno, hoy se puede comer los churros que quiera Voy a irnos preparando y tesoro atiende al profesor Guilafárez Debe de ser, mamita ¿Me permite, papi? Digo, querido profesor A las manitas abajo vamos a ponerle su servilletita al cuello No, no Ya sí, profesorito No, Kiko Dígame Kiko, esta no es una servilleta Ay, no, ¿verdad? Parece camisón Ay, perdón Ay, mire Ay, permítame llegar aquí, por favor Aquí estaba la servilleta De cosas Tu carita así va Un poquito así Aguárteme Ahí está, ya, ya No me eches tanto de abajo Por favor No me eches tanto de abajo Es que... Ya Tesoro Ya saliste el primer churro Ves para que se lo lleves al profesor Guilafárez En un momentito te lo traigo Gracias ¡Qué delicia, profesor! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! El primero No se lo vaya a comer hasta que no le traigas un chocolate Sí, Kiko Gracias Ay, profesor El chocolate Le dije que no se lo comía hasta que no le traje el chocolate, profesor No, 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 espera Oh, oye, no, Kiko No Bueno El segundo ¿Van dos? Yo quisiera, Kiko Profesor Ah, caray Y van tres, ¿eh? No, no, Kiko Yo creo que Aunque todavía no se acaba el tercero Sí queda traía trazada, ¿eh? ¡Mami, ve preparando más churros! ¿Están buscando los churros, profesor Guilafárez? Los churros Los churros Ah Sí, están deliciosos ¡Ay, qué bueno! Ahorita le mando más y le llevo el chocolatito caliente Gracias, doña Florinda No hay quien tomarlo, ¿eh? No, 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 Kiko Déjalo Déjalo No, ya es suficiente Ya llené Venos más Ven acá Ven acá A esto le falta azúcar Te pillé infraganti ¿Dónde? Que te sorprendí robándote los churros Aquí le traigo más churros Chocolatito bien caliente ¡Ay, yo quiero que no! ¡Ay, Dios mío! ¡La pared! ¡Es fantástico! ¡Le traía el chocolate! ¡Me está hirviendo! ¡Ay, Dios mío! ¡Se está quemando! ¡Me quedo! ¿Qué pasó, mami? ¡Se está quemando! ¡Se está quemando! ¡A los bomberos! ¡A la policía! ¡A el rescate al pino! No, pues mejor te apago yo ¿De qué le voy a hacer, bombero? A pesar de todo Fabricaré churros Para que los venda don Ramón No dejen de comprobarlo La próxima semana Por este canal Y a la misma hora ¡Ah, ah, 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 ah!